Hola, hola mis amigas y amigos, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Yesenia y yo les doy la bienvenida una vez más a este su canal, Coqueta y Perfumada. El día de hoy es el último video de octubre, si mal no estoy, así es que ya pronto le daremos la bienvenida a noviembre. Les voy a hacer, chicas, más bien les voy a enseñar dos perfumitos que tienen bastante tiempo en mi colección y no se los había mostrado, no los había sacado, no los he usado, son perfumes que cuando llegaron los olí y tal vez pues no fueron de mi total gusto, no me encantaron, los fui dejando, los fui dejando y cuando digo que tienen bastante tiempo, hablo de uno de ellos que tiene más de un año en mi colección así es que ahorita que lo vi, lo vi que le faltaba líquido y digo yo creo que esto se evaporó ahí solo porque yo no lo he usado y sí le vi que le faltaba pues un tantito y el otro, chicas, lo compré en tester, me llegó y como que también no fue lo que esperaba y lo fui dejando ahí con los otros y nunca se los enseñé. Son perfumes de diseñador los dos, de hecho de casas buenas, reconocidas, no sé si se los puse en la miniatura pero les estoy hablando de uno que es de la casa de Loe, no sé si se pronuncia así, de hecho es mi primer perfume de esta casa que es el primero que vamos a abrir y se llama Aura Pin Magnolia, lo encargué en un formato tester en Yomas Shop, si mal no estoy, este no es el que tiene un año, este tal vez tendrá alrededor de unos 6, 7 meses que lo compré, de hecho el precio era de ridículo, de reírse, creo que no llegaba a los 50 dólares la botella grande y yo dije wow, me lo voy a encargar nomás por el precio y porque la botella se veía bastante bonita y bueno, de hecho cuando lo compré me mandaron un correo diciéndome que pues no lo había, que me tenía que esperar a que hubiera otra vez en stack para que me lo mandaran, dije yo no, esto ya me suena como que era nomás una trampita y por ahí ya no me lo van a mandar, pero sí, de hecho me lo mandaron después y aquí está, este de por aquí, porque ustedes saben que la casa de Loe es una casa bastante pues cariñosita chicas y Yomas Shop, yo sí confío que sus perfumes son originales, es una tienda que está localizada en Nueva York y yo de hecho compro bastante ahí, miren, Loe Aura Pin Magnolia, a mí me encanta la flor de magnolia pero cuando recién me llegó que olí este perfumito, como que no me conquistó del todo y lo fui dejando, lo fui dejando, este sí está lleno, tiene esta botella pues así como si tuviera unos brochazos pintura, sí, está toda llena de dedos por mí, que la estaba oliendo ahorita otra vez como si tuviera un tipo de brochazos dorados y un tapón de madera bastante bonito entonces, a mí me gusta la flor de magnolia, este dice que es un floral frutal del año 2020 nos dice que tiene frutas rojas, magnolia, almizcle y sándalo y estaba viendo la reseña de Patty que dice que también en su página está declarada la vainilla lo voy a poner por aquí, por supuesto ya los he olfateado los dos y ahora chicas, me gusta, la verdad tiene una salida muy bonita, como muy frutal de frutas rojas pero sientes ese bouquet de flores, indiscutiblemente la magnolia, si te gusta la flor de magnolia aquí está bien combinadita con esa parte de frutos rojos, también se siente esa nota dulcecita pero bien balanceada de la vainilla y se siente un fondo como de sándalo cremoso una fragancia muy femenina, muy elegante, sofisticada, nada abrumadora, sutil pero se siente así es que creo que podría ser una fragancia firma, una fragancia para usarla casi todo el año porque la verdad es que está bastante llevadera, es floral pero tiene su parte dulcecita, tiene su parte frutal así es que sí, me está gustando, aunque todavía no le he dado el uso debido para hablarles de lo que es la duración la verdad es que la fragancia es muy bonita estoy viendo que dice aquí, probador prohibida su venta, tester not for sale ustedes saben que de todas maneras nos venden los testers en la perfumería bueno este sería el primer perfumito y el segundo perfume que te traigo es del cual te decía que ya tiene más de un año en mi colección, tiene bastante y es de la casa de Lolita Lempica de hecho de esta casa yo solamente tengo, si mal no estoy, tengo dos o tres perfumitos de ellos creo que tengo la manzanita dorada y tengo el que es como a mi helado no me recuerdo el nombre chicas, creo que nomás tengo esos dos y este chicas hace muchísimo que lo compré, no recuerdo en dónde, no recuerdo el precio es el sí de Lolita, miren, de hecho lo compré, venía así se los voy a enseñar el cofrecito de esta manera cofrecito y atrás nos da la información que es un, uy casi que así anda saliendo es un eau de parfum, es de 80 mililitros y trae la crema también corporal de 75 mililitros voy a ver que todo está en su lugar y ahora sí lo sacamos si es que de hecho yo lo saqué ahorita para que no se, para que no se me hiciera batalla en lo que es en el video y ahora sí, voy a sacarlo les leo las notas, la cremita pues ahí la vamos a dejar miren chicas, lo estaba viendo que le falta todo esto entonces yo pienso que ahí ha guardado la fragancia, se evaporó no sé qué pasó porque yo no recuerdo haberlo usado esto no trae tapón, trae como un anillito que dice sí de Lolita la verdad es que está bastante bonita y viene con esa parte de la corbatita está muy bonita la botella lo que sí es una fragancia diferente una fragancia que incluso te puede dar una salida medio masculina nos dice que es del año, a ver si le apunte el año por aquí chicas 2004, o sea que es una fragancia ya con bastantes casi los, digamos que, pues sí, ya estamos en el 2023 ¿verdad? digamos que casi con los 20 años en el mercado y nos dice que es un especiado suave, dulce, aromático, floral en sus notas de salida vamos a encontrar la mandarina y la bergamota en sus notas de corazón pimienta rosa y resina de Lemie guisante de olor, heliotropo, tiene también en la base Lemie tiene pachuli, abatonca y ámbar me parece que el Lemie es un tipo de flor chicas déjenme volver a revisar que aquí le tomé una fotografía lo que era las notas a ver sí, a ver, a ver no, el Lemie es una resina, perdón lo que es una flor es el al-e-i no sé si lo estoy pronunciando bien pero déjenme ver si se lo puedo agrandar para enseñárselos ahí miren, una flor amarilla ok, entonces el heliotropo, guisante de olor y al-e-i son flores aunque esta fragancia debo decirles que su salida déjenme ver dónde dejé el otro papelito por aquí creo que por aquí está ok, este es el que está limpio vamos a atomizarla para que vean el atomizador tiene buen atomizador tiene una salida chicas bastante prepotente arrogante en tu nariz que vas a sentir de una y casi de toda la vida la fragancia porque siento que esa nota se mantiene siempre la pimienta chicas es una salida de bastante pimienta combinada con esa parte de la mandarina y de la bergamota que después pasan a ser pues notas que no se sienten tan frescas por esa parte apimentada se siente bastante especiada especiada, resinosa es una fragancia que incluso te puede dar más deje masculino o unisex creo que la podría usar perfectamente un hombre después si se siente ese conjunto como floral yo no logro destacar no la siento no la siento polvosa por el heliotropo me parece que al de ahí esa que les dije sería la flor que se siente aquí aunque no la conozco bien y tiene un punto como elegante chicas también tiene un punto destacable floral elegante especiado ya les digo que es una fragancia diferente retadora algo que no es para el gusto de todas y es un poco pues difícil es complicada por eso creo que la fui abandonando ahí pero siento que en este tiempo que los días están ya más fríos que ya viene el invierno creo que podría ser una fragancia bastante confortable por esa parte resinosa por esa parte especiada también tiene pues pachuli abatonca y ámbar y en el secado se van a sentir esas notas un poquitito más dulzonas más ambaradas amaderadas incluso esa parte de pachuli tiene una base bastante sustentable este sí de Lolita Lempica que la verdad me parece ahora mismo una fragancia muy diferente y pues que debería estarle dando uso en este otoño e invierno y nada mis amigas con este perfumito que ya cuando va secando tienes que darle tiempo porque cuando va secando ya la fragancia como que te puede ir gustando más la salida si es un poco como les digo prepotente a tu nariz pero si le das la oportunidad tal vez en el secado te llegue a gustar cuéntame si tú la tienes si la conoces no la veo ya mucho por aquí pero pues es una fragancia muy bonita de hecho lo que es la botella me parece así como si fuera un trébol o una flor no sé en realidad qué es ahí si ustedes saben me lo dejan saber y nada con esta llego a lo último solamente son dos dos fragancias que les traje bueno me voy a despedir con ella que les traje el día de hoy espero que este videito les haya gustado si fue así por favor no olviden darle un like no olviden suscribirse al canal si no están suscritas toquenle la campanita para cuando yo sea un video youtube les avise síganme por todas mis redes sociales las espero por mi cuenta de instagram coqueta y perfumada mi cuenta de tiktok arroba yesenia balance y mi cuenta de facebook personal yesenia balance las quiero mucho les mando un beso les mando un abrazo bien perfumado con mucha pimienta de sida lolita lempico ok nos vemos en un próximo video bye 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 bye